En Cuaramonte, romper un póster probablemente era un delito capital. Hola. ¿Quiere comprar algo? La verdad es que no. Tengo repollos. Compre un repollo, señor. No, gracias. No he venido hasta aquí para comprar verdura. Oiga, ¿ha oído hablar alguna vez de Cóndor Transglobal? No, compré un repollo. Hago descuentos por compras al por mayor. No me gusta el repollo. ¿Ha visto algo como esto antes? ¡Ay, manito! ¡Tescatlipoca! ¡Tírenlo, señor! ¡Tescatlipoca no trae nada bueno! El pobre estaba tan asustado que ni siquiera mencionó sus repollos. ¡Hasta luego! Esos son calabazas, ¿no? Sí. Oiga, señora, cuidado con el calzado. ¿Tiene que escupir de esa manera? Sí. ¿Cree que quiero tragarme esa porquería? Lo que quiero decir es que no puede venirle nada bien a su negocio. Estoy seguro de que vendería muchas más calabazas si no hiciera eso. ¡Hasta ahora nadie se ha quejado! Vale, ya veo que no llegamos a ningún lado. Hola, ¿qué es lo que vende? ¿Qué? He dicho que... ¿qué es lo que...? Bueno, no importa. No parecía que me fuera a ayudar. Hola, qué buena pinta tienen las barras. ¿Qué? Barras... quiero decir el pan. Sí, pan. A lo mejor vuelvo cuando tenga hambre. Gracias. Lo vino me ha dicho que te ha estado viendo mucho. Nos vemos algunas veces. Para comer, tomar una copa... Ya sabes, cuando te fuiste a Estados Unidos me quedé muy sola, ¿sabes? ¿Sola? Tienes que haber estado desesperada. ¿No podías haber ido al zoo o algo así? ¿Quieres una galleta? Pero gourmet. George, ¿has estado comiendo eso? Claro. Están buenísimas. A ver si adivinas lo que es esto. Venga, adivina. Es hierro forjado. Probablemente de la chimenea de una estufa vieja. Bueno, supongo que sí. ¿Cómo lo has sabido? Mi abuelo trabajaba en una fundición. Mira esto. Un eclipse de sol. ¿A qué viene ese repentino interés por la astronomía? Encontré el recorte en casa de Hubier. Por lo visto, solo es visible desde Centroamérica. ¿Tiene cangrejos? No, solo pescado. El pescado tiene buena pinta. Gracias. Si, por alguna remota posibilidad, alguna vez necesito un pez, volveré. ¿Reconoce esta estatua? Sí, señor. Da muy, muy mala suerte. Este es Catlipoca, el cazador nocturno. Ya lo sé, pero yo no creo en la suerte. Ni en la buena ni en la mala. Puede que ahora no, pero ya lo hará. El tipo parecía estar muerto de miedo. ¡Fuera de aquí! Vamos, chicos. ¡Ánimo! ¿A qué vienen esas caras tan largas? Han arrestado y encarcelado a nuestro flautista. ¡Pobre Miguel! En su vida ha infringido la ley. ¿Por qué está Miguel en la cárcel? Por tocar música tradicional. ¿Qué? Es verdad, señor. Insistió en tocar música tradicional cuaramonteña, a pesar de que es ilegal. ¿Por qué no probáis a tocar algo? Para animaros. No. Deberíamos estar buscando trabajos de verdad. En las minas podríamos ganar diez veces más. Mi primo Ramírez ganaba ocho pesos a la hora. Antes de que perdiera las piernas en el accidente... Contadme lo del accidente en la mina. Hubo una explosión en Teuculcán. Hubo treinta mineros enterrados vivos. Pero sacaron algunos de ellos. Dos de ellos incluyendo a tu primo. Pero se dejaron la mitad del cuerpo. ¿Tenéis idea de lo que es esto? No, señor. Yo tampoco. ¿Habéis visto algo como...? ¡Ay! ¡El jefe hambriento! Señor, ¿por qué lleva esa cosa con los P? ¿No sabe quién es? Sí, claro. Es de Tandipoca. Pero solo es una talla pequeña. Señor, trae la muerte. Muerte y destrucción. ¿Sabéis algo de un eclipse total? ¿Qué es eso? Es cuando la luna oculta el sol. ¡Está loco! Mi primo Alfredo jura que lo vio pasar una vez. Pero fue después de hacer la estupidez de tomarse un cóctel de peyote y antibióticos. Mira el diseño de esta etiqueta. Ya lo he visto antes. ¿Dónde? Había un barco que llevaba una bandera igual que esa. ¿Cuándo viste ese barco? Hace tres meses. Estaba aquí en los muelles. ¿Qué era lo que llevaba el barco con la bandera de cóndor? No lo sé, señor. No nos dejaron acercarnos a los muelles. Es verdad. Normalmente recibimos a los barcos cuando amarran. Para tocar para los turistas. Pero cuando vino el barco de cóndor, nos dijeron que nos fuéramos. ¿Qué pensáis de este gusanito? No sirve. Está muerto. Ya, ya sé que está muerto. ¿Crees que lo llevaría en el bolsillo si no lo estuviera? ¿A alguno le apetece una galleta? ¿Una galleta de perro, señor? ¿Pretende insultarnos? No, de verdad. Están buenas. Nos vamos a fiar. ¡George Stobart! ¡Goso de todos! Señora Henderson, madre mía. Esto sí que es una coincidencia, ¿eh? Cuando llevas casada con alguien como Duane tanto tiempo como yo, dejas de creer en las coincidencias. Había conocido a Pearl y Duane al otro lado del globo, en Siria. Él era un veterano del ejército que sospechaba que trabajaba para la CIA, pero no estaba seguro. Ella estaba claro que estaba menos loca. ¿Está Duane con usted, señora Henderson? ¡Por supuesto! No le podría dejar solo en casa. ¡Ah! Desde que Duane volvió de la guerra, no soportamos estar separados. ¿Dónde está él ahora? ¡Bah! No nos hablamos. ¿Por qué no te hablas con Duane? Porque es un viejo desabrido y aguafiestas. Yo quiero visitar una de esas pirámides antiguas. ¡Ah! Pero Duane dice que se tiene que quedar en la ciudad. Ya veo. Y tú no quieres ir sola. Bueno, no tiene sentido ir a la pirámide si no hay nadie que me haga una foto. ¿Todavía sigue Duane trabajando para la CIA? ¡Ja, ja, ja! Si sigue, él no lo sabe. Es lo que llaman un dormitante. ¿Quieres decir un durmiente? No, esto es diferente. Él creía que trabajaba para ellos, pero la psicoterapia le curó eso. Lo que él no sabe es que ahora él sí que trabaja para ellos. Por lo menos, según tengo entendido. ¿Qué te trae Aquaramonte, Pearl? ¡Ja, ja, ja! Lo que me lleva a todos los sitios. El mercadillo. Has conducido 2.500 kilómetros para ir de compras. ¡Oh, George! Comprar es mi papel en la economía del gran proyecto. Pearl, ¿qué piensas de esta piedra? ¡Oh, qué bonita! ¿Qué se supone que es eso? ¿Un conejo? Creo que es un coyote. Bueno, me encanta. Es una monada. Me sorprendió que no me preguntara dónde podía comprar una. Pearl, mira este recorte de periódico. Me lo vas a tener que leer, George. Me dejé las gafas en un bar de homosexuales en Santa Bárbara. Es sobre un eclipse de sol que va a haber en unas semanas. Una pensaría que el gobierno nos debería avisar de este tipo de cosas. No es peligroso ni nada así. Por lo visto, el mejor sitio para ver el eclipse es aquí mismo, en Guaramonte. ¡Madre mía! No parecía que le interesara lo más mínimo. Pearl, ¿qué piensas de esta estatua? ¡Jolín! ¡Es clavadita el hermano de Duane! ¡Sedidan! A lo mejor con menos vello en el cuerpo, pero es igual que él. Pearl, ¿qué significa esto para ti? ¡Qué plumas más pequeñas! Pearl, esto no está hecho para el adorno personal y frívolo. Es un dardo untado con veneno de acción rápida que te paraliza los músculos. Perdón, cielo. Admito la corrección. A veces tenía la sensación de que comunicarse con Pearl era como enviar señales al espacio. A lo mejor, si esperabas lo suficiente, podías tener una respuesta inteligente, pero era una posibilidad muy remota. Te veo luego, Pearl. ¡Oye, Nico! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¿Nos preguntábamos? ¡Hola! Estaba hablando con la señorita, chico. ¡Hola! Me llamo Nicole Cola. ¡Concha García, ¿qué puedo hacer por ti, hermana? ¡La corporación! la que represento, está considerando hacer una inversión muy importante en Cuaramonte. Lo que estoy buscando es su consejo, como cabeza de una empresa que, es obvio, que tiene éxito. Mi ayudante, el señor Stobar, tiene algunas preguntas que le gustaría hacerle. ¿Has oído hablar de un hombre que se llama Karzak? No, ¿quién es? Él es la razón por la que hemos venido a Cuaramonte. Creemos que dirige una organización de tráfico de drogas. Bueno, pues espero que lo encontréis. Pero nunca he oído hablar de él. ¿Me puedes contar lo del accidente en la mina? ¿Accidente? Fue un sabotaje. Alguien quería cerrarme la mina para siempre. ¿Tienes alguna prueba de que alguien saboteara la mina? Todavía no, pero voy a llegar hasta el fondo de todo esto. Hace meses que había problemas en la mina. El personal se reducía cada día más. Alguien hizo correr el rumor de que la mina estaba maldita. Ahora está cerrada completamente. ¿Dónde está la mina? A varios días río arriba. En un área remota que se llama Teokulcán. ¿Significa algo para ti esto? Creo que es una piedra de espíritu, tallada por un sacerdote maya, ¿no? No sé cuál de sus muchos dioses representa. ¿Me puedes decir algo de esta estatua? Este es Cátel y Poca, el dios de la muerte y la pestilencia. Mucha gente consideraría ese fetiche como un mal agüero. ¿Reconoces el dibujo de esta etiqueta? Cóndor Transglobal. ¿Solía la compañía trabajar aquí, en Cuaramonte? Sí, tenían un barco contenedor antiguo, el Princesa Maya. ¿Ves esto? Es mi trozo de carbón de la suerte. ¿Por qué es de la suerte? Todavía no estoy seguro. ¡Qué bollos tan buenos! ¿Has oído hablar del eclipse que va a haber? No me interesan mucho ese tipo de cosas. Puede que uno de los chicos lo sepa. ¿Te interesarían estas medias? Parece que son de tu talla. ¿Así es como ligas, chico? Lo digo en serio. Son un regalo que no quiero. Quítalas de ahí antes de que me sobreexcite. ¿Sabes de quién era Cóndor Transglobal? No tengo ni idea. ¿Quieres una galleta de perro? ¿Quieres que te rompa la cara, chico? Hola. Buenas tardes y bienvenido a Minas Consolidadas. Si está pensando en quedarse en Cuaramonte City, le puedo recomendar la experiencia de las Minas Consolidadas. Un recorrido interactivo por una de las minas más profundas con guías habladas en tres idiomas diferentes. ¿Un recorrido por una mina? Bueno, esta es una compañía minera. ¿Qué se esperaba? ¿Sabe algo del eclipse que va a haber pronto? ¿Yo? No, señor. ¿Sabe dónde puedo encontrar al señor Karzak? No, señor. ¿Por qué no lleva pantalones? Me siento más alerta sin ellos, más despierto. ¿Y a su jefe no le importa? Fue ella la que me lo sugirió. ¿Tiene ganas de ver el eclipse de sol? No muchas. ¿Y usted? No lo sé. No he visto nunca uno. Todo lo que sé de eclipses es que no los deberías mirar con los ojos descubiertos. Por favor, ¿por qué no se va y me deja seguir con mi trabajo? ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzak? ¿No ve que estoy ocupado? Si no acabo este informe sobre provisiones, la jefa me va a matar. ¿Ha oído hablar alguna vez de un tipo que se llama Karzak? No, señor. ¿Sabía que va a haber un eclipse de sol dentro de unas semanas? Sí, Joe me lo contó. Va a ser una fiesta y estamos todos invitados. Joe y los chicos vamos a ir disfrazados de monjes diabólicos. ¿De verdad? Qué bien. ¿Sabe algo del eclipse? Sí, y tengo muchas ganas de verlo. He oído que va a ser muy espectacular. Es dentro de unas semanas, ¿no? Dentro de nueve días. Gracias. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzak? No. No. ¡Fuera de ahí! Ahí es donde se guardan los explosivos. ¿Tienes alguna teoría sobre esta piedra? Creo que el dibujo representa un perro. Un perro mexicano. Así que es la piedra de Chihuahua Sagrada. Vaya, vaya. La piedra de Chihuahua Oye, Nico. He hecho lo que me pidió, profesor. Con la mina cerrada, no habrá nadie alrededor que pueda observar su excavación. Tenemos visita. General, recuerde lo que le he dicho. No hay necesidad de convertir a ese hombre en mártir. Siento haberle hecho esperar, señor. Bienvenido a Cuaramonte. Gracias. Me llamo George Stobart. Soy de California. ¿Pero qué es esto? ¿Un ángel que ha bajado a la tierra? Nicole Collard. ¿Enchanté, mon general? Perdóneme, señorita. No lo he podido evitar. Mire, nos gustaría hacerle un par de preguntas. Ha venido al sitio adecuado, señor. Información turística. General Graciento a su servicio. Esta es la oficina de turismo. Dice policía en el cartel de fuera. Es las dos cosas, señor. Soy un hombre con muchas facetas. Ya lo veo, general. ¿Ha oído hablar de un hombre que se llama Karzak? No, no he oído hablar nunca de él. He oído que hace unos meses hubo un accidente en la mina. Sí, eso es. Murieron muchos hombres, ¿no? ¿Unos cuantos? ¿30? Bah, apenas un 1% de la población trabajadora. ¿Es verdad que hay una restricción sobre la música en Cuaramonte? Sí, sí que la hay. Es una medida de emergencia introducida por Nuestra Señora. La música popular es, para algunas personas, una unión con el pasado. Si les quitan sus raíces musicales, ¿qué les queda? ¿Música ligera? ¿Cree que la música ligera puede sustituir a la herencia musical de cientos de años? ¿Por qué no? En su país ha pasado. ¿Hay alguna ruina alrededor de la ciudad? Por supuesto, señor. Cuaramonte tiene de todo. Tengo un amigo que quiere visitar un lugar histórico. Renaldo estará encantado de conducirle en una visita guiada cuando haya terminado con el papeleo de hoy, claro. ¿Quién era el hombre con el que estaba hablando cuando llegamos? El profesor Huvier. Un visitante, señor. Como ustedes. ¿Ha dicho Huvier? Sí, señor. El profesor Huvier. Un arqueólogo francés. ¿Qué está haciendo Huvier en Cuaramonte? Estudiando nuestro rico y glorioso pasado, señor. El profesor está planeando una expedición a unas ruinas mayas. Vino a verme para conseguir un permiso de excavación. ¿Ha visto antes algo como esto? Es un grabado nativo, ¿no? ¿Dónde lo ha conseguido? Lo cogí en el mercado, como recuerdo. Mira esta etiqueta. Sí, señor. Cóndor Transglobal. ¿Me puede decir dónde están sus oficinas? No, señor. Nunca he oído hablar de ellos y Renaldo tampoco. La señora de la compañía minera nos dijo que había estado aquí recientemente un barco que pertenecía a Cóndor. Concha García está loca. Si hubiera habido un barco, ¿cree que no me hubiera dado cuenta? ¿Está seguro de que nunca ha oído hablar de Cóndor? Segurísimo. La compañía está registrada aquí, en Cuaramonte City. Debe ser un error, señorita. Los músicos de la plaza dicen que un barco con bandera de Cóndor estuvo amarrado aquí. Son simples campesinos. Dirán todo lo que quiera con la esperanza de sacarle dinero. Cóndor lo dirige Carzac, ¿no? Otra vez se equivoca, señor. Carzac no tiene nada que ver con nada que se llame Cóndor. Sea lo que sea. ¿Tiene una relación de las compañías registradas en Cuaramonte? Por supuesto, señorita. Por desgracia, todos los registros se destruyeron en una inundación relámpago. General, ¿sabe algo del eclipse que va a haber? Señor, ese tipo de cosas no me interesan. ¿Quiere una galleta? ¿Me está intentando sobornar? Todo hombre tiene su precio. El mío es más que una galleta, señor Stobart. ¿Qué piensa de estas medias, general? Madre mía, son fabulosas. Se las doy si me dice todo lo que sepa de Carzac. Ya se lo he dicho. No conozco a ese tipo. ¿Me da las medias ahora? Le he dicho todo lo que sé. No me ha dicho nada. Volveré. Hola, me llamo George Stobart. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Hay alguna pirámide antigua cerca de Cuaramonte? Sí, señor. Pero no es muy llamativa. Están ruinas. Eso es perfecto. ¿Estaría dispuesto a llevarme en un recorrido guiado por las ruinas? No puedo. Al general le daría un ataque si dejara todo este papeleo. ¿Reconoce esta estatua? ¿Este es Gatlik Boca? ¿El viento de la noche? ¡Llévesela, señor! ¡Esa piedra está maldita! ¿Sabe algo de este eclipse? No, señor. El general prefiere mantenerme en la oscuridad para la mayoría de las cosas. ¡Hasta la vista! No iba a intentar investigar el pasaje mientras el general estuviera sentado ahí. Era un monitor de ordenador con una especie de juego pasado de moda. No tenía tiempo de despistarme jugando con el ordenador. Decidí dejar el televisor encendido. ¿Por qué le has enseñado la piedra? Pensé que a lo mejor sabía algo sobre ella. Bueno, ahora seguro que lo sabe. ¿Sabe que la tenemos? ¿Te has pasado un poco con el general? Solo he desinflado su ego, George. Todo el mundo tiene un talón de Aquiles. A lo mejor, pero el punto débil de ese tipo no está en su pie. Ese hombre que vimos hablando con el general era Hubier. ¿No lo reconociste? Pero si nunca le he visto. ¿Te acuerdas? Ese tipo al que llamé en París. Dijo que era Hubier. Pero no sonaba para nada como el hombre de la comisaría de policía. A lo mejor es verdad que el profesor es inocente. No, ¿qué va? Es demasiada casualidad que esté aquí en Cuaramonte. Mira esto. Dios mío. ¿De dónde has sacado todo ese dinero? No es mío. Encontré ese estado de cuentas en la casa de Hubier. ¿Has conocido al tipo que se llama a sí mismo el general? No, no le he conocido. ¿Es un general de verdad? Supongo que sí. Lleva un montón de medallas en el pecho. Y al lado contrario del pecho. Por lo menos para cualquier ejército que yo haya visto. Pearl, mira esto. Un gusano de tequila. ¡Cielo! No me acerques a esa cosa. Te juro que gritaré como un cerdo en el matadero. Te veo luego, Pearl. El general se reúna de sus minas después del accidente. Muchos de los chicos perdieron la vida. Yo tuve suerte. Solo perdí el uso de las piernas. ¿Reconoces el dibujo de esta etiqueta? Hombre, claro. Es el logotipo de la compañía naviera Condor Translovan. ¿Tienen una oficina en Cuaramonte? No, pero navegan desde aquí. Eso es lo que pensaba. ¿Viste el barco con la bandera de Condor? No. Pero si el muelle está justo enfrente de la plaza. Como si estuviera al otro lado de la luna. ¿Me puedes decir algo de esta piedra? Es obsidiana. Es una roca volcánica que se enfrió tan rápido que... Ya, ya. Mira, no me interesa la geología. ¿No te interesa? Supongo que querías hablar de la imagen grabada, ¿no? Eso es. Entonces con quien deberías hablar es con el profesor. Está ahí. Hablando con el idiota del camión. ¿Sabes lo que representa esta estatua? Claro que lo sé. Solía esculpir cosas así para vender a los turistas. Pero asustaba a la gente de aquí, así que lo dejé. ¿Has oído lo del eclipse de sol? Claro. Voy a hacer una fiesta para celebrarlo. Pásate. ¿De verdad? Claro. Mucha comida, mucho vino y está invitado todo el mundo. Excepto el general. ¿Por qué no quieres que el general vaya a tu fiesta? Porque si viene va a traer esos discos horrorosos de los 70. Eran los restos apaleados de un camión del ejército. ¿El profesor Hubier? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Stobart. George Stobart. Pensaba que esa cara me resultaba familiar. George, ¿te acuerdas de mí? Duane Henderson. Hola, Duane. Espera solo un momento. Tengo unas preguntas que hacer al profesor. Profesor, cuénteme algo de su mujer. Por favor. Yo no quiero hablar de ella. A lo mejor usted no quiere, pero yo sí. ¿Por qué le llamaban la perrita salchicha? Era solo un hombre cariñoso, tonto, que le puse. Pero no sé cómo. Algún maldito reportero se enteró. ¿Significa algo para usted el nombre de Karzak? Sí, te conozco. De hecho, si no fuera por Karzak, yo no estaría aquí. ¿Qué? Él es el que financia mi expedición. ¿Qué sabe del secuestro de mi novia? No sé de qué está hablando. Usted la invitó a su mansión de París. Lo que es John, no. No he estado en casa hace casi siete meses. ¿Ha empleado alguna vez a un mayordomo o un sirviente centroamericano? Sí. Yo no he empleado nunca ningún tipo de sirviente. ¿Ve esta etiqueta? Sí, se refiere a una compañía que se llama Cóndor. ¿Qué pasa con ella? He seguido esa compañía hasta aquí, en Cuaramonte. ¿Sabe dónde están las oficinas de Cóndor Transglobal? La compañía ya no existe. Hace poco que se fueron a la bancarrota. Tengo pruebas de que usted está relacionado directamente con Cóndor. Los utilicé como naviera para transportar artefactos a una galería en París. Pero, aparte de eso, no tengo ninguna conexión con la compañía, que, como ya le he dicho, ya no existe. Profesor, ¿puede identificar esta estatua? Ah, sí. Este es Catlipoca, el señor de la oscuridad. Un dios centroamericano, ¿o no? Una deidad suprema. Tecatlipoca significa literalmente espejo humeante. Aquí, de el escudo de espejo en la mano izquierda, los mayas creían que él podía mirar en el espejo y ver dentro de los corazones de los hombres. Era el viento que venía aullando en la noche, en busca de víctimas. Y eran víctimas lo que le daban. Miles de ellas. ¿Sacrificios humanos? Hombres, mujeres, niños, animales, cualquier cosa que derramara sangre. Los escalones de su templo estaban teñidos de rojo, con la sangre de los sacrificios. Los mayas tienen una leyenda que dice que él volverá algún día. Esperó no estará aquí para verlo. ¿Me puede decir algo de esta piedra? ¿Dónde ha conseguido eso? Eso es cosa mía. ¿Cuánto pide por ella? No está a la venta. Profesor, ¿sabe algo de este eclipse? Claro que sí. No es la razón por la que estoy aquí en Coagamonte, pero de todas maneras tengo muchas ganas de verlo. ¿Por qué está interesado en el eclipse, profesor? Oh, bueno, es puramente curiosidad un poco ofano. Mi especialidad es la historia, no la astronomía. Pero desde que era niño me han fascinado los movimientos de los cuerpos celestiales. No me perdería un eclipse total por nada del mundo. ¿El eclipse tiene algún significado especial para usted? Para mí no. Para los antiguos mayas, marcaba el final de la quinta era. A lo mejor lo deberíamos celebrar. Uy, no. El final de cada era anuncia la destrucción a escala global. La quinta es la última era. Que termina en la destrucción total de la Tierra. Profesor, mire esto. ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Dónde ha encontrado esto? Eso no importa. ¿Cómo puede explicar estas extracciones? Dejé mis asuntos financieros en manos de mi secretaria. Incluyendo la retirada de fondos en metálico de su cuenta personal. Confío plenamente en Guinness. ¿Y por qué en Marsella? ¿Por qué en el mismo sitio donde secuestraron a mi novia? Esto, Baj, eso es obvio. Los dos somos víctimas de la misma conspiración extraña. ¿Y qué conspiración? No tengo ni idea. ¿Quiere una galleta? No, gracias. Pues debería, están buenas. No me canso de comer. ¿Sigues trabajando para... ya sabes quién? ¿Para quién? George, ya sabes que estoy jubilado. Ah, nada, olvídalo. Me he confundido con otra persona. Eso me pasa a mí muchas veces. ¿Crees que el general estaba involucrado con Cóndor? Claro que no. Y si ese es un general, yo soy budista. No, ese tipo es solo un portavoz del poder real en Cuaramonte. Entonces, el general no es más que una marioneta. Es como Pinocho antes de conocer a la damadrina. Nada más que cuerdas y madera. ¿Quién maneja las cuerdas? Su madre, más conocida como la presidenta, la dictadora. ¿Significa algo para ti el nombre de Karzak? A mí me suena a nombre de malo de Tebeo. Ese es el hombre detrás de Cóndor y la rata que secuestró a Nico. ¿Sabes? La primera vez que te vi me impresionó mucho tu simplicidad inocente. Le dije a Pearl, si hubiéramos tenido hijos, me hubiera gustado tener un niño como George. Pero te subestimé, hijo. ¿Sabías que la música tradicional es ilegal en Cuaramonte? ¿De verdad? Me parece razonable. No, de verdad. El líder de la banda de la plaza está en la cárcel solo por la música que tocaba. No sé con quién has estado hablando, pero ese tipo, Miguel, es un agitador. ¿Cuál es la razón verdadera por la que encerraron al músico? Por repartir literatura subversiva en las minas. Ese general de Pacotilla estaba esperando a Miguel cuando volvió a la ciudad. Le envió a la cárcel a punta de pistola, acusado de haber incitado un motín. He hablado con Pearl. ¿Sí? ¿Le ha contado que estamos enfadados? Sí, me lo contó. Ya se le pasará. ¿Has conducido hasta aquí? No, hombre, no. Era Pearl la que conducía mientras yo seguía los mapas. Por la forma que conducía parecía que había sido camionera toda su vida. ¿Qué hay en el camión? ¿Eh? Solamente equipo de camping, sacos de dormir y tiendas. A Pearl y a mí siempre nos ha gustado el aire libre. ¿No te da miedo acampar en la jungla tropical? Hicimos una prueba en Virginia del Oeste. Esto va a ser una tontería comparado con eso. ¿Sabes algo de una compañía naviera que se llama Cóndor Transglobal? No lo he oído en mi vida, hijo. Duane, ¿qué piensas de estas medias? Dios mío, ¿qué cosa? ¿Eso es lo que compras a tu chica? No, un tipo que conocemos en París se las compró. Ah, así que sois un trío. ¿Por qué me miras con esa cara, George? Por nada. Dime, ¿quieres una galleta? No, no. Esas galletas de perro gourmet me dan sarpullidos. ¿Las has probado? Estaban en oferta. Pearl compró un cajón entero. Cuando le pregunté si pensaba tan bien tener un perro, se rió. Duane, ¿quieres que te preste mi trozo de carbón de la suerte? ¿Por qué es de la suerte? Bueno, conseguimos llegar a Cuaramonte de una pieza. Cuando lleves aquí unos días, no pensarás que es una suerte. Oye, Nico. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Señor! ¡Deje ese mapa en paz! La caja fuerte estaba sin duda cerrada. El archivador estaba probablemente cerrado. ¿Tienen un mapa de Cuaramonte? ¿Un mapa? Lo siento, señor. No tengo ninguno. ¿Y ese que está en la pared? Ese es un mapa de investigación arqueológica, señor. No es adecuado para turistas. Volveré. Me gustaría visitar al prisionero. Los prisioneros condenados no pueden tener visitas. ¿Condenados? A muerte va a ser ejecutado. Conociendo mi suerte, probablemente me va a tocar dispararle yo mismo. Amnistía Internacional se va a enterar de esto. Pensé que Miguel estaba arrestado por tocar la clase de música equivocada. Sí, señor. Por eso fue... ¿Y eso merece la pena de muerte? No, no, no. Se cree que estamos locos. Mientras le estaban interrogando, confesó que es un agente contra el gobierno. ¡Hasta la vista! He oído que has conducido hasta Cuaramonte en un camión. Eso es. No te puedes creer el estado de alguna de esas carreteras. Me pone tan triste pensar que todavía hay lugares a los que no puedes llegar en coche. Hoy en día, una piensa que debe haber autopistas para ir casi a cualquier sitio que quieras. Te veo luego, Pearl. Era un tipo con pinta de desesperado durmiendo en el suelo de la cárcel. Era Miguel, el flautista. Oye, Miguel. No me oyó. La celda estaba vacía. No tenía nada más que preguntarle. En ese momento no tenía nada que preguntarle. No tenía nada más 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 que preguntarle. Contadme algo del general Ya sabes, el tipo que manda aquí No queremos hablar de él, señor ¿Por qué? Nadie os puede oír, solo esa cabra vieja En Cuaramonte tenemos un refrán No le cuentes a tu cabra vieja lo que no quieras que sepa tu mujer ¿Qué significa? No lo sé ¡Oye! ¡No toques ese armario! ¡No toques ese armario! ¿Conoces al profesor Ubiér? Sí, creo que está a punto de embarcarse en una expedición arqueológica Hace un rato que ha venido a alquilar equipamiento Oí como hablaba con el general, creo que trabajan juntos ¿Qué? Si le hubiera sabido no le hubiera alquilado nada Bueno, ¿y por qué estará el general interesado en un arqueólogo? No quería preguntar nada más a ese tipo No quiero preguntar nada más a ese tipo Puede que me equivoque, pero parecías un poco evasivo cuando te pregunté antes por el camión. Pues claro que era evasivo. No podía hablar delante del extranjero, ¿lo entiendes? George, estoy en misión de alto secreto para el tío Sam. Este camión es una bomba rodante, 200 kilos de abono de nitrato con un detonador plástico. Van a oír la explosión en China, ¿tengo unas ganas de hacerlo? ¿Estás aquí por Miguel? Muy listo George, se suponía que tenía que contactar con él, pero para cuando le encontré estaba en la cárcel, desde entonces he estado pensando en una forma de sacarle. A mi me parece bien, cuenta conmigo. Bien hecho George, todo lo que necesito es un detonador. ¿Cómo has podido traer un camión entero de explosivos sin el detonador? Puede que esté chapado a la antigua, pero creo que lo de cargar camiones es cosa de mujeres. Dejé que Per lo cargara y ahora no puedo encontrar el puñetero detonador. Espero que se acordara de traer el dentífrico para mi dentadura postiza. Si no, seguro que vuelvo a Estados Unidos con sarro en los dientes. ¿De verdad que nunca has oído hablar de Cóndor? Pues claro que sí, hijo. De hecho, eran los investigadores del viejo Duan quienes les asustaron. ¿Encontraste alguna prueba de las operaciones de tráfico de drogas de Cóndor? ¿Drogas? ¡Qué va! Cóndor era la tapadera de la exportación ilegal de artefactos mayas. Entonces, ¿quién estaba detrás de Cóndor Transglobal? Estaba registrada a nombre de Eidán. ¿Cogiste al tipo? No creo que existiera. Eidán, al revés, es nadie. No tenía nada más que... Era un tipo con pinta de desesperado durmiendo en el suelo de la cárcel. Era Miguel, el flautista. ¡Oye, Nico! Ya le había preguntado... ¿Quiere una galleta perro gourmet? Me encantaría comerme una, señor, pero tengo un problema con los dientes. ¿Dolor de muelas? No, señor. Es que si el general me pilla comiendo mientras estoy de servicio, me va a tirar los dientes al suelo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! En Cuaramonte, romper un póster probablemente... ¿Tienes algún tipo de dispositivo detonador? ¡Claro! Están en ese armario. Me imagino que no tendrás uno de más. No te puedo dar un dispositivo así. No sin una razón, pero que muy buena. El general tiene en su oficina un mapa que estaba estudiando con Uvier. A lo mejor ese mapa nos dice a dónde se dirigen. A lo mejor, pero no me puedo acercar mientras el general y su amigo estén ahí. ¡Oye! ¡No toques! No tenía nada mal. Cambios. Un gobierno Democrats. Un gobierno de在 catalía���, el inicio tal cualidad también ha marcelo de las circunas. Un gobierno de en hardship, a los terceros, ha marcelo de las circunas. Es decir, le diferenstruador del pé. Un gobierno de en historia, el enfeеровo, lo quale ya haré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No necesitaba correo basura, especialmente el de otra persona. Mi novia quiere pedirme un favor, general. Para ti, cariño. Lo que quieras. He cambiado de idea. Ah, claro que no. Le da vergüenza pedirle una entrevista con usted, general. ¿Una entrevista? ¿A mí? Fabuloso. Bueno, yo... Quiero escribir una historia sobre usted. ¿Has oído eso, Renaldo? ¿Una exclusiva a toda página de tu querido general? Sí, señor. Cuida de todo esto. Voy a mi apartamento y no quiero que me molesten. Esto me lo pagas, George Stova. No te preocupes. Si tardas en volver más de un par de horas, iré a buscarlo. ¿Un par de horas? No, 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 señor. El general me ha dicho que nadie podía ver ese mapa. No lo vas a ver si no se lo dices tú. Señor, usted no le conoce. Me lo sacaría con la misma facilidad con que se saca la cera de las orejas. Vale, vale. Me tenía que deshacer de él. No importa. No importa. No importa. No importa. Oiga, deje eso. Todavía tenía que pensar cómo librarme de Renaldo. ¿Se llevaría a mi amiga a ver las ruinas ahora que se ha ido el general? Sería un honor, señor. Gracias. Voy a buscarla. Per, lo he organizado todo para que puedas visitar el templo. ¡Oh! Eso es genial, George. ¿Por qué no vienes tú también, cielo? Me encantaría, pero tengo que ir a salvar al mundo. Oye, corazón. Estoy buscando un guía oficial que me lleve a la pirámide. Para una dama tan encantadora, iría al centro de la Tierra. Por usted, iría hasta la pirámide y volvería. Pero, ¿qué pasa con su marido? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¡Vámonos, hombrezón! Cuando Per y Renaldo salieron para visitar la pirámide en ruinas, yo me preparé para registrar la comisaría de policía. Parecía un mapa de un estudio geológico que mostraba el terreno al sudeste de Cuaramonte City. Alrededor de 150 kilómetros tierra adentro y río arriba, había un área marcada con el nombre de Teoculcán. La caja fuerte no necesita Me llamo George Stobart. Usted es Miguel, el músico, ¿no? Ex músico, señor. Mi carrera está acabada. Ir a la cárcel podría ser el empujón que necesitaba su carrera. Señor, antes me muero que vivir con esta vergüenza. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Carzat? Sí, el viejo habló de él. ¿El extranjero, el profesor Ubiere? Eso es. Ese Carzat es el jefe de Ubiere. ¿Por qué hay una soga colgando de los barrotes? Renaldo lo colgó ahí para que me colgara yo solo. No llore por mí, señor Stobart. Cuando muera, la diosa se llevará mi alma para que descanse en el paraíso. No podía llegar a la luz. No estaría interesado. No estaría interesado. En ese momento no quería hablar con él de nada. El archivador estaba pro... Era un monitor. No tenía tiempo. Decidí dejar el... No tenía nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Duane, aquí está el detonador. Baja la voz, George. ¿Quieres que se entere todo el mundo? Será mejor que vayas y le digas a Miguel que la caballería americana está en camino. Vale. Oye, Miguel. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nos vamos de aquí. ¿Nos? ¿Quién es nosotros? ¿Han mandado a los hombres de Harrison? No. Al equipo de misión imposible. No me pongas malo. Mucho mejor que todo eso. Entonces, ¿quién? Un vendedor jubilado de tarjeta de felicitación de Ohio. Estoy perdido. No eres el único. Debería haber sabido que serías un problema en cuanto te vi. Mira, te lo puedo explicar todo. Métete en esa celda. Ahora mismo. ¿Y qué pasa si me niego? Que te dispara. Vale, ya está. Me meto en la celda sin decir ni pío. Muy inteligente por tu parte, basura americana. Una de las razones por las que odio las armas es que vuelven a la gente tan maleducada. Espero que disfrute de sus vacaciones, señor Stobart. Ve a sacar brillo a tu pistola, Renaldo. Eso es parte de tu plan, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, no. Se me habían acabado todas las ideas. Ahora dependía de Nico. Bueno, aquí estamos. Se ha cambiado. Pensé que era mejor ponerme algo más cómodo. El hedor a colonia barata me rodeó como si fuera gas lacrimógeno. Bueno, ¿qué querías saber sobre mí? Pregunta y te contestaré. No te negaré en nada. Soy una persona muy generosa. ¡Qué bien para sus amigos! Tus ojos brillan como luceros. Esa maldita colonia me hacía llorar los ojos. Se me estaba acabando el sofá. Eres bella tanto física como espiritualmente. ¿Cómo te admiro? Siempre que lo admire desde lejos. No quería la lámpara de lava. No quería la foto. Era el retrato de un matón con uniforme. No quería ver un montón de co... Desde luego, para 1978, debía ser tecnología de vanguardia. Un pez espada disecado. Mirándolo de cerca, me di cuenta de que el pez espada estaba lleno de agujeros de bala de ametralladora. El general era todo un gran deportista. Era el general Rasiento. Estaba en plena faceta de ligón de playa. ¡Vaya pez! ¿Lo pescó usted mismo? ¿Pescarlo? Las cañas de pescar son para los niños. Entonces, ¿cómo? ¿Esos son agujeros de bala? Dos fusiles de repetición totalmente automáticos. O puso bastante resistencia. Yo... Me gusta su televisor. ¿Ah, sí? Es genial, ¿no? ¡Madre mía! ¡Lucha femenina en barro! Vaya equipo de alta fidelidad, general. ¿Quieres oír algo de música, cariño? Eh... No. Pero si no es molestia. No me tengo ni que levantar. ¡Ah! ¿Es una lámpaga de lava? Sí, es más espectacular a oscuras. Voy a cerrar las pescadas. Estaba enseñando a mi amiga Nico algunas de las cosas tan estupendas que tengo. ¡Hola! Buenas tardes, señorita. ¿Y cuáles son sus intenciones con mi hijo? ¿Intenciones? Solo estábamos hablando. ¡Qué bien! Tiene una buena estructura ósea, Raúl. ¿Tiene algo en la cabeza? Es una reportera. ¿De verdad? ¿Y qué clase de preguntas ha estado haciendo? Soy una reportera gráfica independiente. Hago reportajes sobre estilos de vida. ¿Para qué tipo de revistas? Parecía más seguro hacérmela tonta. Con una buena estructura ósea. Eh... Quince minutos. Vidas de los superricos y vanagloriosos. Revista de la envidia. Excelente. Raúl, para variar esta vez has elegido bien. Era bastante obvio quién manejaba los hilos por aquí. Esperaba que George estuviera empleando bien el tiempo que estaba ganando para él. Y luego hace... Y cuando estabas en ese grupo tuyo, solías tocar esa canción durante dos horas. Sí, éramos muy famosos en nuestra facultad, aunque la nuestra no era igual de buena que la versión original. No he oído esa canción en mi vida, pero no dudo de que sea verdad. Oye, oye George. Dwayne Henderson, qué alegría verte. Ve al cónsul americano y dile que me han encarcelado sin cargos George, sé realista Antes que tú, era él el que estaba en la celda en la que estás Vamos a tener que usar la vieja habilidad americana para sacarte de ahí Eso y este camión lleno de explosivos que tengo aquí Dwayne, Dwayne, escúchame, nos vas a matar a todos George, eres de un pesimista Va a funcionar perfectamente Negativo con negativo, positivo con positivo Creo que es así Vale, espera un minuto Me tengo que poner a una distancia segura Rápido, Miguel, tírate bajo el colchón Ahí en el norte tenéis unas costumbres muy raras ¡Allá vamos! Demasiado tarde Ya estamos muertos ¡Caca de la vaca! ¿Qué ha pasado con los explosivos? No hay explosivos El tonto de mi proveedor me ha debido dar abono orgánico en vez de químico Lo único que tenemos aquí es 200 kilos de plastas de vaca vuelta y vuelta ¡Qué imagen más encantadora, Dwayne! No importa La puerta estaba cerrada No podía llegar a la soga No tenía la llave de la cerradura Escúchame, Miguel Dame esa cuerda y haré que salgamos de aquí ¿Hay algún sitio para que te escondas del general? Sí, claro Mis amigos tienen una barca lista para llevarme río arriba Pero ¿cómo vas a salir de aquí solo con un trocito de cuerda? No estoy seguro, pero ya se me ocurrirá algo Si tu plan no funciona, ¿me dejarás que me cuelgue en paz? No podía llegar a la luz No tenía nada más que preguntarte Oye, Dwayne, quiero que haces esta cuerda al camión y te arranques No tenía ni idea de si esto iba a funcionar Pero lo había visto en una película del oeste en blanco y negro Claro que el caballo loco utilizaba un caballo Y Dwayne tenía un camión de cuatro toneladas Pero oye, el principio parecía razonable Lo que tú digas, George Por favor, perdona a mi madre A veces es un poco... difícil Ah, mis pies Raúl, declárate, idiota No le hagas caso Solo quiere tener nietos No creas que no te oigo, Raúl Quiero un sucesor que merezca la pena Y tú no lo eres Declárate ahora mismo O lo hago yo por ti Mira, Nico No nos conocemos de hace mucho, pero... ¿Qué diablos ha sido eso? No sabía lo que estaba pasando Pero seguro que George tenía algo que ver No voy a decir nada porque el dulce sonido de la mampostería cayendo lo dice todo Rápido, señor, al río Eh, espera ¿Qué pasa con Nico? George, ¿qué has hecho? Solamente tenías que echar un vistazo a un mapa Y se ha convertido en la tercera guerra mundial No tengo tiempo para explicártelo Vamos No te muevas, basura terrorista ¿Estás hablando conmigo, pequeño? Sí, estoy hablando contigo, gordo Y no me llames pequeño Un consejo, pequeño Sigue agitando ese tirachinas delante de mi cara Y la siguiente persona que vea será tu proctólogo ¿Entendido? General Tengo el placer de informarle que he aprendido a los terroristas Idiota, ellos no Los otros americanos y la francesa Esos son a los que tienes que coger El placer de informarle que he aprendido a losinity aurait sido así Fin — Cuando recuperé la conciencia, estaba solo. El agua me había arrastrado hasta la orilla del río. La cabeza me dolía a horrores y la boca me sabía a cieno. Al principio pensé que la música que oía estaba en mi cabeza. Típico de mi suerte, entrar en el paraíso con Jaquica. Pero se vi el sonido y descubrí una casa en un árbol de muy claro cercano. La máquina estaba rota. La cuerda de enredaderas podría ser útil. Hubiera sido una pena estropear el elegante puente. Parecía que estaba funcionando bien. El borde de hierro de la noria de agua me hubiera quitado la piel de los dedos si lo hubiera tocado. Era un montón de hojas húmedas. Era pesada. Supongo que estaba hecho a propósito. No podía haber ningún beneficio en afilar la cruz. Si pudiera sujetar la cruz, parecería una iglesia. La palanca que hice con la cruz me permitió girar una de las piedras, pero la otra se quedó quieta. La enredadera hizo de correa para conectar las dos piedras. Ahora que tenía el artilugio funcionando... ...las dos piedras redondas estaban puestas en equilibrio en una estructura de madera. Era el pincón. Era el cono de metal que... Parecía que estaba funcionando bien. Había una caja de madera conectada a la noria de agua cercana. El artilugio consistía... Era un montón. Hola. ¿Hay alguien en la casa? No había forma de subir a la casa del árbol. .... ... ¡Gracias! Cuando acercé el fetiche al borde de hierro, salió una cascada de chispas que cayó en las hojas. ¡Rápido, buen hombre! ¡Apaga ese fuego! ¡Tengo una mujer enferma! Lo siento, padre, pero necesitaba atraer su atención. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Me llamo Stobart, George Stobart. Yo soy el padre Hubert. Supongo que no hablarás francés. ¿Eh? ¿Por qué quieres saberlo? Esta mañana cerca del río, me he encontrado a una joven con fiebre. La pobre chica está casi muerta. No puedo hacer nada por ella. Solo rezar. No la entiendo, pero creo que habla francés. Espere un momento. Debe ser Nico. ¿Qué te crees que... Tengo que ver a Nico. Por favor, hijo mío. Sé que debe ser duro para ti, pero de verdad que nadie debe molestarla. La chica necesita descansar. ¿Qué está haciendo aquí en la junta? Trabajo para el señor. No es precisamente el destino que tenía en mente cuando salí, pero... Bueno, pero ya sabes lo que dicen. Caminos inescrutables y todo eso. ¿No tenía pensado acabar aquí? No. Iba de camino al campo minero en el norte. Me quedé atrapado aquí cuando mi barca encayó en el río. Eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Once años. La que tienes en la casa del árbol es mi novia. ¿Qué le pasa? Me ha mordido una serpiente venenosa de río. Pero no se puede hacer nada por ella. Hay una cura, la verdad. Me quedé sin penicilina y morfina hace años. Pero la gente de aquí habla de una raíz que creen que contrarresta el veneno. ¿Dónde puedo encontrar esa raíz? No lo sé. Pero a lo mejor el chamán del pueblo nos lo puede decir. ¿Me dice cómo se va al pueblo? ¿Yo? Ah, pero... No puedo. ¿No puedo? La vida de Nico depende de eso. Tienes razón. Por supuesto que debería hacerlo. A pesar de mi propia culpa y vergüenza. Pero no puedo ir como representante de Dios con un alzacuellos arrugado. ¿Un alzacuellos arrugado? ¿Quiere decir que su apariencia es más importante que la vida de una mujer enferma? No iré a ese pueblo si no voy lo mejor que pueda. Deme su alzacuellos. Seguro que encuentro una forma de plancharlo. Gracias, hijo mío. Mientras tanto debo reflexionar sobre mi sermón. Era obvio que algo más que un alzacuellos arrugado preocupaba al sacerdote. Así que ahí estaba. A cientos de kilómetros de la civilización haciendo las tareas domésticas de un sacerdote. ¡Qué mundo más extraño! La prensa hizo un buen trabajo con el alzacuellos. Aquí tiene su alzacuellos, padre. Gracias, George. Probablemente habrás pensado que soy un poco raro armando todo ese jaleo. Ah, no. Si hubiera estado viviendo en la jungla once años, yo también estaría un poco majareta. ¿Majareta? Sí, a lo mejor sí que lo estoy. Desde que visité ese pueblo la última vez. ¿Quiere contarme lo que pasó en el pueblo? Olvidé mis locos. Me dejé llevar por la belleza de este paraíso sin estropear. Y en un momento de debilidad, el animal de la pasión levantó su desenfrenada cabeza. Sebe, debería escribir novelas románticas. ¿Experimentó algún tipo de... unión física en el pueblo? Sí. Me da vergüenza admitirlo, pero me encontré a mí mismo haciendo el baile del mono. No lo había oído llamar así antes. Y no quería cisgonear más en el oscuro pasado de Hubert. Ahora que ya tiene su alzacuellos, ¿me llevará al pueblo? Todavía no he terminado mi sermón. Mire, padre, todavía no sé por qué es tan reticente de visitar el pueblo. Y no es mi problema. Sea cual sea la razón, no puede ser más importante que salvar la vida de Nico. ¿Tienes razón? Debo estar loco. Tenemos que darnos prisa si queremos llegar al pueblo antes de que anochezca. Para cuando llegué al pueblo estaba anocheciendo. ¡Hola, chicos! Me alegro de ver que todavía lleváis puestos los calzoncillos. Es el mejor regalo que he tenido nunca, padre. Los míos me quedan demasiado estrechos. Bueno, todos tenemos una cruz que llevar. Este es George. Tiene que pediros algo. Es una pena, pero no me puedo quedar. Buena suerte, George. ¡Qué alivio! No me sentía cómodo con él alrededor. Yo tampoco. Estos puñeteros calzoncillos me están partiendo el trasero. Bueno, ¿y qué quieres? A mi novia le ha mordido una serpiente. ¿Y qué? A toda mi familia les han mordido serpientes. A mí una vez me mordió un lirón. Está muy enferma. Esperaba que vuestro hombre sabio tuviera un antídoto. ¿Hombre sabio? Debes haberte equivocado de pueblo. El padre Hoover dijo que en el pueblo había un hombre sabio que me podía ayudar. ¡Ah! Debía referirse al viejo, al chamán. ¿Os vais a quedar ahí y dejar que mi novia se muera? Pues claro que no. ¿Qué te crees que somos, salvajes? Vamos a empezar las preparaciones para la fiesta de cremación. Por favor, me gustaría ver al chamán. No puedes entrar ahí como si nada y pretender hablar con el chamán. ¿Por qué no? Tienes que observar el protocolo. El chamán demanda un tributo. ¿Tributo? ¿Quieres decir algo como un regalo? Eso es. La pregunta eterna. ¿Qué le das a un hombre que lo tiene todo? Mira, no es mucho, pero quiero darle esto al chamán. ¿Esperas que se coma eso? Ya sabes que es un hombre mayor. Se podría atragantar. Toma, seguro que le gustan estas galletas. Si tú lo dices... Le han gustado las galletas, especialmente las negras. ¿Quieres saber si tienes más? No tenía mucho sentido volver a mandar la caja vacía al chamán. Dadme una pista. ¿Qué tipo de cosas le gustan a vuestro chamán? ¿Tiene algún hobby? ¿Algún deporte favorito? ¡Eso es un insulto! El chamán vive en un plano superior. Ah, vale. A lo mejor un libro sería más adecuado. O un puzzle. No odias tener que elegir un regalo para alguien que no conoces. Este cono se podría utilizar para mil cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Un casco protector? Creo que no. ¿Le podría servir de algo a vuestro chamán este pintalabios? En ese color no. ¿No tienes algo en negro? Pues claro que no. Esta piedra es lo que me trajo aquí. ¡Es una piedra fantasma! Si fuera tú, no la tocaría. Es verdad. Podría estar maldita. No tenía mucho... ¡No puedo casi ... Y por la que me... No tenía mucho miedo. creía que los indios aceptaran este regalo. No creía que... Eso no funciona. Puse mi trozo de carbón de la suerte en la caja vacía. Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. El chamán no quería la roca negra. Puse la piedra magia. Toma, he encontrado más galletas de esas para el chamán. Voy a dárselas. El chamán quiere hablar contigo. Tenía la esperanza de que quisiera. Bueno chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. La mujer, desde luego, no era la razón por la que había venido al pueblo. No veía ninguna razón para robar la colección de rocas de los altos. El hombre estaba ocupado tejiendo era el punto focal del pueblo, el fuego comunal para cocinar. Hola, me llamo George Stobart. Siéntese, por favor. Bienvenido, George. Gracias. Hace mucho tiempo que está escrito que un hombre blanco traería la piedra coyote a este pueblo. Supongo que esto no le servirá de nada. Claro que sí. Esta cera en un palo va a cambiar nuestras vidas. ¿Eh? ¿Para qué lo quiere? Para decorarnos el cuerpo para el baile del mono. ¿Por qué es el padre Hoover tan reticente a visitar el pueblo? No lo sé. Solía venir mucho, pero después dejó de hacerlo. Uno piensa que le gustaría pasar tiempo con sus hijos. ¿Ha dicho que el padre Hoover tiene niños? Tres hijas y cinco hijos, según mis cálculos. Todos concebidos en la misma semana, en la fiesta del baile del mono. A mi novia le ha mordido una serpiente. ¿Y quiere que yo la cure? Esa es la idea. ¿Puede hacerlo? No estoy seguro. Mis encías ya no son como antes. Escuche, mi chica está en coma. Por favor, anciano, deme la raíz. ¿Qué raíz? El padre Hoover me dijo que hay una raíz que cura las mordeduras de serpiente de río. Ya. Esta gente no respeta nada. Ese era nuestro secreto. Solo lo conocen los miembros de mi tribu. Si esa raíz es mi oportunidad de salvar la vida de Nico, entonces yo la quiero. Y rápido. Todavía hay tiempo, George Stoppard. Tiempo para saber por qué has sido llamado aquí. Estupendo. Yo escucho su historia y luego usted me da la raíz. ¿Vale? La anquila nada rápido, pero siempre vuelve al lugar de desove. Ya, pero mire, tengo bastante prisa, así que se puede saltar los acertijos. Hace muchos años, cuando el mundo era joven, el gran dios y rey Quetzalcóatl fue derrotado con traición y engaños. Su enemigo, Tezcatlipoca, ocupó su puesto de líder y demandó sacrificios humanos terribles. Un grupo de sacerdotes leales encontraron una forma de atrapar a Tezcatlipoca. Pero sus poderes eran tan grandes que sabían que no permanecería atrapado para siempre. El periodo de encarcelamiento vería su fin con el eclipse que marcaría el final de la quinta era. De esta forma, los sacerdotes moldearon tres piedras de obsidiana que contenían el poder para sellar el espejo para siempre. Pero, ¿cómo atraparon a Tez, al dios malvado? Construyeron una pirámide y le dijeron a Tezcatlipoca que estaba dedicada a él en el centro. Tallaron un espejo enorme de obsidiana perfectamente pulida. Le atrajeron hasta la pirámide con halagos y acusaciones y utilizaron la magia para atraparle en el espejo. Va a haber un eclipse de sol dentro de muy poco, ¿verdad? Correcto. El eclipse que marca el final de la quinta era vendrá antes de la siguiente luna llena. Menos de dos semanas. La verdad es que no me creía que Tezcatlipoca fuera a volver. Pero imaginé que los planes de Karzak tenían algo que ver. ¿Qué pasó con las piedras? Se las llevaron los españoles a la ciudad costera que ahora se llama Cuaramonte City. Solo una de las piedras llegó a España. Las otras dos cayeron en manos de los bucaneros. La piedra jaguar la capturó un capitán inglés, el draco. La piedra águila la cogió un pirata que se llamaba Ketch. La tercera, la piedra coyote, llegó a España a salvo. Esa es la piedra que usted tiene. Cuénteme más sobre la piedra jaguar. Hace muchos siglos en el puerto de Cuaramonte entró un barco con los colores de España. En el capitán, el hombre conocido como el draco, envió soldados a tierra. La gente no se dio cuenta de que eran piratas ingleses hasta que los soldados arrestaron al alcalde. Retuvieron al alcalde como rehén mientras los soldados saqueaban y robaban la ciudad. Entre los tesoros que robaron estaba la piedra jaguar. ¿Dónde está ahora la piedra jaguar? Supongo que el draco se la llevó de vuelta a su tierra, al otro lado del gran mar. A Inglaterra. Cuénteme más sobre la piedra águila. La piedra se cargó en un galeón con muchos otros artefactos de gran valor que los españoles robaron. Pero poco después de zarpar, hubo una terrible racha de viento que valló al barco. El barco lo interceptó un pirata sediento de sangre, el capitán Ketch. A Ketch no le costó mucho dominar a la tripulación, robar el tesoro y hundir el barco español. ¿Dónde está la piedra águila ahora? Nadie lo sabe seguro. Ketch se retiró de la piratería y compró una isla en el Caribe. ¿Qué hago cuando encuentre las piedras? Tráigamelas y yo le prepararé. Las piedras deben ser llevadas al corazón de la pirámide. Solo allí pueden usarse para sellar la puerta por la que Tezcadnipoca volverá a este mundo. Bueno, ¿y ahora me da la raíz? Aquí está. Tómela. Dese prisa si quiere salvar la vida de esa chica. El colibrí está cantándome una muerte próxima. Ya está hablando otra vez en acertijos. Oiga, ¿me puedo echar aquí a dormir? No sabría volver por la jungla a oscuras. Sea bienvenido, pero probablemente no va a dormir mucho. Oiga, esta noche es la noche del baile del mono. Había salido del pueblo al amanecer y volví dando tumbos a través de la jungla, aturdido después de la fiesta. Era como volver a escondidas a casa de mis padres cuando era más joven. Excepto que en Oakland no teníamos ni monos ni lores. ¿Era la raíz para curar a Nikob? Nico, te he traído esta raíz. No había manera de que pudiera masticar la raíz. Necesitaba darle el antídoto en una forma más digestible. El cono era ideal como recipiente provisional. A medida que iba exprimiendo el líquido de la raíz, lo iba recogiendo en el cono. Mira, Hoover, el antídoto. Bueno, ¿a qué esperas? ¡Dáselo a la chica, rápido! ¡Niko! Toma, bebe esto. ¡George! ¡Está horrible! Venga, trágatelo. Ahora intenta descansar, cariño. Vas a necesitar todas tus fuerzas cuando vayamos a buscar las otras dos piedras. ¿Otras piedras? ¿Qué otras piedras? ¿En qué lío me has metido ahora, George Stobar? Un paciente ya está empezando a volver a la normalidad. Nico se recuperó rápidamente de la fiebre. Para ahorrar tiempo, decidimos separarnos y buscar las piedras independientemente. Seguí al pirata Ketch hasta una isla remota en el Caribe. Con la fortuna que amasó de la tiratería, se había retirado a un lugar que más tarde se llamó el Paraje de Ketch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!